El video de hoy va dedicado a la guitarra clásica, sin embargo los consejos que explicaré pueden servir para practicar cualquier cosa. La dificultad es relativa, ya que en nuestro proceso de formación cualquier pieza o estudio que contenga algún aspecto técnico nuevo para nosotros nos parecerá difícil, pero cuando se habla de obras difíciles en extremo son obras que siempre son difíciles, aunque ya tengamos mucho tiempo y experiencia con la música. Obras como el concierto de Aranjuez, la sonata número 1 de Leo Brauer, la acuarela de Sergio Azad, Todas estas obras siempre serán un gran reto y es por eso que hoy les traigo un video que les puede ayudar a trabajarlas. Comencemos. El principio de la práctica es muy simple, consiste en acostumbrar a nuestros dedos a los movimientos más precisos posibles, y de aquí se derivan diferentes formas para lograrlo. Te compartiré un proceso que a mí me funciona muy bien. Lo primero es tener una velocidad como meta. A veces viene marcada en la partitura. En mi caso, cuando comencé a leer esta variación, me pareció que 80 el pulso de negra era un buen pulso para lograr. Teniendo la velocidad a la que queremos llegar, lo siguiente es dividir ese pulso a la mitad. En este caso el pulso que me queda es 40. De forma personal me gusta retroceder por lo menos 50 cuentas atrás de la meta. Como mi pulso meta era 80, al restar 50 entonces me queda 30. El primer objetivo de la práctica es lograr tocar toda la variación a 30, siendo muy conscientes con la precisión de los movimientos. En esta fase tenemos que ser sumamente perfeccionistas, evitando a toda costa los errores. Si aún es complicado tocar a la velocidad que fijamos sin equivocarse, podemos retroceder 10 cuentas o las que sean necesarias hasta encontrar el pulso más cómodo para esta fase. Si apenas estás leyendo tu obra y aún no sabes cómo lograr estabilizarla a un pulso, te recomiendo que veas mis videos de cómo estudiar desde cero, que dejaré en la descripción. Al lograr estabilizar un pulso cómodo, el primer día hago por lo menos 10 repeticiones perfectas sin modificar el pulso. Al día siguiente comenzamos nuevamente con el pulso cómodo, en mi caso es 30. Esta vez hacemos solo una repetición y subimos 5 cuentas en el metrónomo. Volvemos a hacer otra repetición y si sale bien, sin equivocarnos, subimos 5 cuentas más. Haremos esto hasta lograr llegar al punto que fijamos como meta. Esto lo hago como una rutina diaria. Comienzo en 30 y subo de 5 en 5 hasta lograr 80. Lo hago diario hasta sentir el dominio técnico. Normalmente siento que lo he dominado al paso de 5 días. Si has llegado a este punto del video probablemente te esté gustando, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que estés al tanto de más contenido de utilidad. Es muy posible que al subir de 5 en 5 lleguemos a una velocidad en la que ya nos comience a costar mucho trabajo tocar sin errores y puede que sintamos que se nos descontrola. Cuando ocurre eso yo suelo bajar hasta la velocidad que aún podía controlar perfectamente y sigo haciendo repeticiones en esa velocidad hasta completar mis 10 repeticiones del día por lo menos. Al ir subiendo la velocidad puede que notemos algunas partes de la obra que sobresalgan en dificultad. Hay que detectarlas y separarlas para crear una rutina de técnica que explicaré en otro video. Así que estén atentos al canal. Y bueno espero que este video les haya gustado y sobre todo que les haya servido mucho y si es así pues háganmelo saber en los comentarios. También díganme pues de qué otro tipo de cosas les gustaría saber para yo con todo gusto pasarles algunos tips o cualquier cosa que les pueda compartir. Espero que también puedan compartir este video con alguien a quien le pueda servir también para que pues más gente pueda acceder a este tipo de conocimiento y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!